Te dan una proyección aritmética donde el primer término es 3 y el cuarto término es 9 y te piden que obtengas el término general El segundo término, el tercer término y la suma de los 6 primeros términos Yo lo primero que hago es escribir la fórmula que es Y ahora, ¿qué sé de aquí? Sé que A4, que es 9, es el primer término que es 3 más 4 menos 1, 3 por la diferencia Así que ya puedo sacar la diferencia Me quedan 9 menos 3, 6 igual a 3D y D es 2 ¿Vale? La diferencia es 2 Ahora, sabiendo que la diferencia es 2, puedo calcular el término general de esta progresión El término N será el primer término que es 3 más N menos 1 por 2 Que es la diferencia ¿Vale? ¿Cómo calcularía el segundo término? El segundo término sería 3 más 2 menos 1, que es 1 por 2 Sí El tercer término es 3 más 3 menos 1, 2 por 2, 4 más 3, 7 Y así podría sacar todos los términos El cuarto sería 9, el quinto sería 11 y el sexto sería 3 Vamos a sumar los 6 primeros, ¿vale? Vamos a sumarlos a P Yo pongo los 6 números Que son 3, 5, 7, 9, 11 y 3 Los puedo sumar 12, 5, 24, 25, me da 41 Bueno, pues sigamos Estaba en el colegio y el profesor estaba cansado Y le dijo a los niños que sumaran todos los números del 1 al 5 Y el profesor llegó y en 2 segundos lo tenés Dice lo siguiente Se dio cuenta de que si tú tienes una proyección aritmética La suma de dos términos que están a la misma distancia del centro es la misma ¿Vale? Siempre da 3 más 13, 16 11 más 5, 16 7 más 9, 16 Entonces lo que hizo es decir Si yo, para calcular la suma de los n primeros términos Yo me cojo Sumo el término 1, el primero y el último Y lo multiplico por la mitad de la cantidad de número de 5 Por n partido de 5 Aquí, como quiero sumar 6 números He tenido que hacerlo multiplicar 16 por 3 ¿Vale? Entonces, se inventó esta fórmula La suma de los 6 primeros términos de esa proyección es El primer término Que es 3 Más el sexto término Que es 3 Por 6 Partido de 5 Y quedará 40 Y quedará 40 Les 2 Y quedará 50